COSAL está tentando contra la vida de los vecinos de Alto Senac y ese es realmente un delito. Los vecinos son socios y pagan, pagan por este servicio. No es como él nos responde alguna vez, nos dice, señora, pero cuando le cortamos el agua no le cobramos. Qué chiste, usted no tendría que cortarnos nunca el agua. En una reunión amplia ellos dijeron que iban a dar solución, que ya se viene lo que es la planta potabilizadora de agua, que con eso ya no tendría que haber ningún problema. Lamentablemente han pasado cuánto tiempo, esa planta potabilizadora debía haber sido entregada. A partir del 2019, 370 días más. Estamos en el 2022 y a la fecha no contamos con el funcionamiento de la planta de tratamiento. O sea, se están incumpliendo plazos, qué es lo que está sucediendo. Y aquí también tienen que ver las instancias nacionales, municipales y departamentales, como Emagua, la Gobernación, la Alcaldía, y es por eso que hemos acudido al Consejo Municipal también, para que a través del ente legislativo, el señor César Mentasti, se pueda hacer una inspección a la planta potabilizadora de agua y se sepa cuál es la situación actual y que en menos de un mes se nos pueda poner en funcionamiento esto que no solo va a beneficiar a Alto Senac, sino que a todos los barrios de Tarija, o al menos a una gran mayoría, 80 barrios de Tarija, incluyendo todo lo que viene a ser el Distrito 13. Gracias por ver el video.